Y miren este travieso, no entro al corral a comer, todos están aquí adentro comiendo, miren. Acá están ellos, ya acabaron de comer. Ah, pero miren, es bien arisco, ya se va luego, luego, azucaritas. Espérame, azucaritas. No me vas a voltear ni a ver azucaritas, me voy a quedar atorada en ese lodo, azucaritas. ¡Ey, chatú, espérate! Miren, todos entraron a comer aquí. Ah, pero él no entró. Bueno, él entra cuando él quiere y cuando se siente seguro y cuando no, se queda por fuerita esperando a su mamá. ¿Qué pasó, viejo? No seas arisco, si no te voy a hacer nada. Ven acá, ven. Nunca vas a comer alimento, entonces tú. Pues nomás es rara vez que entras y cuando entras nomás andas de arisco. Espérate, chatú. ¡Ey, azucaritas! Tu mamá todavía está en el corral, no te puedes ir a ningún lado. Miren, no lo puedo agarrar, no lo puedo grabar, se me escabulle, tiene como, es muy arisco. La verdad es, 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 mis respetos para este torito. Creo que es el primer becerrito que tenemos tan así porque ya lleva mucho tiempo. Es rara vez que entre a comer al corral. Bueno, a comer, a ver, porque casi, comer ahorita todavía no puede, pero muchos de los becerritos luego, luego entran con su mamá. Él no ha querido entrar. Para los que conocen a Cásper, él es hermano de Cásper. Aquí anda Cásper, miren, porque se nos brincó para este lado. Miren, aquí está. Miren, aquí está el tremendo Cásper, mírenlo. Aquí está, él es hermano. ¡No! ¡Ruso, déjalo! Miren, ya me le pegaron a mi pequeño Cásper. Cásper, deja de andar tú allí. Pero él es hermano de Cásper. ¡Ya te van a tumbar los dientes, eh! ¡Cálmate! La Barbie ya se quiere hacer amigo de él, pero este nomás no quiere. ¡Ay, loquilla! ¡Estáte! ¡Ay, acá anda mi pequeño Barbie! ¡Ella quiere hacer amigos! Nomás que no la quieren como amiga. No, es bien amiguera. Todos la quieren. Miren, aquí la loca dándole amor a Casanovitas. Esta es Casanovitas. Esta es la Barbie. Y miren, ya la diferencia entre Casanovitas y la Barbie y Casanovitas está bien alto. Si se ven a los dos parados al lado, ellos dos ya Casanovitas está mucho más grande que la pequeña Barbie. Pero la pequeña Barbie pues se crió con, ahora sí, Tetita, con su leche hecha en casa porque su mamá no le quiso dar su botella. Su mamá no le quiso dar leche, así que ella se crió a fuerza de Tetita. Y allá está Capuchino allá atrás. Miren, Capuchino bien grandote y todavía también toma leche. Todavía anda de pegole con su mamá y su mamá ya va a tener otro becerrito. Ahora sí, ya sálganse. Ya acabaron de comer. Y yo ya me quito para que ustedes salgan. Y miren, estos tres aquí, estos también aquí andan. Aquí andan ellos. Pero miren, ya ahorita ya acaban de comer ellos todos porque los encerramos porque no dejan comer a los burritos. Así que ahorita ya acaban de comer y se van a tomar agua al río. Y acá viene la pequeña Barbie. Ella está bien pegada con nosotros. Ella se arrima. Como la creamos nosotros, ella está familiarizada con nosotros. Pero ¿dónde vas, mamá? ¿Ya te vas? Bye, mamás. Mírenla. Y acá están los toros que algunos se nos brincaron para acá. Acá está la mamaloncita, miren. Ella es la mamaloncita. Y aquí pues ellos siguen viendo. A ver, ¿qué? A ver, si hay más comida. Es que no tienen ellos llenadera. Miren. Hasta para allá, mamá. Hasta para allá. Y acá anda Casanovitas. Miren, pero qué porte de Casanovitas. Es hijo de Casanova. Es el único que tiene. Que sabemos que es de él. Que hasta ahorita sabemos que es de él. Mírenlos. Y acá vienen los demás. Esta es la mamá de la Barbie. Pero pues nomás, nomás no la quiso. Pero yo creo que es porque estaba muy chica ella. Aquí está el Joker. Y miren, si es pequeñas, van para todas para el río a tomar agua. También tienen el rollo de zacate nuevo. Así que ahí se van a quedar ellos. Estos acá todavía se quedaron porroneando. Mírenlos. Aquí están. Pero enseguida también se van a tomar agua. Y hoy sí, ya les dimos de comer. Ya nos vamos. Se acabó el día por hoy en este lado con las vacas.